El municipio del Casar mejora sustancialmente sus servicios sociales y educativos. Por ejemplo, con este último colegio, el número 3. Desde el pasado mes de septiembre acoge a más de 100 niños, sobre todo de infantil, con una creciente demanda de nuevos usuarios, como reconoce su director. En septiembre tenemos unas 50 en primera opción y yo supongo que llegaremos a unos 90, 100 niños más. Casi todos en infantil y en primero y segundo y tercero vamos. Ya tenemos el año que viene. Pero donde Castilla-La Mancha saca mejores notas, sobre todo Guadalajara, es en plazas de educación de 0 a 3 años, con nuevos centros como este del Casar. Se ha dado la circunstancia que Guadalajara está a la cabeza en el porcentaje de atención a estos niños, con un 48%. Estamos, por tanto, cumpliendo el compromiso que asumimos, de la misma manera que lo cumplimos en centros como este en el que nos encontramos ahora, que es un centro de atención diurna, para atender a las personas mayores, a aquellas personas que tienen capacidades diferentes, que no se pueden valer por sí mismas. La escuela infantil, que está llena desde que abrió sus puertas, dispone de 62 plazas y cuenta con subvenciones. Sí, al 100%. Además, durante el curso alguno que se ha dado de baja por circunstancias económicas, enseguida, al día siguiente, ya teníamos la plaza cubierta, o sea, que está funcionando fenomenal. En esta legislatura, el gobierno regional ha invertido más de 22 millones de euros en instalaciones educativas y deportivas. Otras inversiones se han ejecutado para atender la ley de la dependencia, como este centro de estancias diurnas. Ahora mismo hay 17 personas. El centro está concertado para unas 25 personas, para 25 usuarios. Y, bueno, las personas que vienen a este centro tienen un cierto grado de dependencia y, bueno, aquí los servicios que se ofrecen son servicio de fisioterapia, terapia ocupacional, mejorar las actividades básicas de la vida diaria y, bueno, alimentación, etc. Con este servicio de estancias diurnas, la provincia de Guadalajara alcanza las 270 plazas disponibles que ofrecen una atención especializada a las personas mayores durante todo el día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!